Buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Soy Estefanny Soto, de inmediato las informaciones. El Colegio Médico Dominicano decidió suspender el paro debido al incremento de los casos de dengue. Su presidente, Senen Cava, acusó al gobierno de improvisado y no tomar medidas a tiempo para enfrentar la enfermedad. Esmirna Mateo tiene los detalles. El gremio médico califica la situación como una epidemia en expansión que se pudo evitar. El Colegio Médico, pensando en eso, en la población dominicana, ha decidido tomar esa decisión. Porque en los próximos días o semanas la situación se puede agravar mucho más. Porque esto apenas tiene dos semanas que se está presentando en la situación que se está presentando. Y ustedes saben que las epidemias de dengue son prolongadas. El mosquito no sabe de jornadas de salud. El mosquito sí sabe de que mientras pueda reproducirse en un solar yermo, mientras pueda reproducirse en cualquier recipiente que irresponsablemente las autoridades no recogen, mientras no se eduque a la población. Los médicos, con todas sus especialidades, están en disposición de sumarse a la lucha contra el dengue, siempre y cuando se ataque directamente los criaderos del vector. Nosotros nos sumaremos a cualquier esfuerzo destinado. No andar con una fumigadora, que eso es puro populismo. Eso nos resuelve, porque eso a los gusarapos no le hace nada. La cantidad de niños ingresados con la enfermedad preocupa a la Sociedad Dominicana de Pediatría. Ante la posibilidad de un brote de dengue en el país, el Colegio Médico Dominicano informó que se mantiene en sesión permanente. Es Mirna Mateo, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema y el presidente de la Junta Directiva de la Cámara Dominicana de Aseguradores, James García, y la superintendente de Seguros, Josefa Castillo, informaron que se ha dispuesto a la tramitación rápida de las ayudas y pagos a los dueños de negocios que fueron afectados por la explosión de San Cristóbal. Asmin Díaz tiene los detalles. Josefa Castillo aseguró que desde la superintendencia de seguros se están haciendo los trámites para que los afectados por la catástrofe tengan sus pagos lo más pronto posible. Lo primero que hizo el sector asegurador fue, nosotros hicimos una reunión, el sector inmediatamente comenzó a ajustar y a evaluar los daños, y a todo aquel que tiene una póliza se le ha estado respondiendo. Por la parte de que la superintendencia de seguros, nosotros regulamos seguros privados y obviamente esas respuestas no se han tardado en darse. De igual forma, James García y Linda Sánchez detallaron que las empresas que sí estaban aseguradas podrán tener acceso a sus beneficios y las que no serán suplidas por ayudas del Estado. Las empresas que estaban aseguradas y existían van a recibir su indemnización, su pago muy rápidamente, porque nosotros sabemos la importancia de volver a iniciar el negocio. Las que no estaban aseguradas lamentamos muchísimo lo sucedido y con los brazos abiertos podemos, en su reinicio, asegurarlas. En San Cristóbal no fue solamente la pérdida material, también hubo pérdida de vida, los seguros de vida. Hubieron inclusive hasta vehículos afectados, entonces también las pólizas de vehículos de motor. Entonces lo importante es poder revisar si están asegurados y si no están, pues entonces hacer las averiguaciones para asegurarse. Caudar realizó un simposio con las principales aseguradoras del país con el objetivo de conversar sobre la importancia de un seguro que abarque las catástrofes naturales. Jasmine Díaz, Noticias Mundo. Y la jueza Miolani Erasme de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal pronunciará esta tarde a las 3 el fallo de la medida de coerción en contra de los propietarios de la empresa Vidal Plas. La detonación ocurrida el pasado lunes 14 de agosto en San Cristóbal, que dejó 37 muertos, 59 personas heridas y daños materiales que al momento no han sido cuantificados. El Ministerio Público establece la solicitud de medida cautelar en contra de los imputados, prisión preventiva para Eduard Vidal, para su esposa Maribel Sandoval y la hija de ambos, Michelle Sandoval, presentación periódica y garantía económica. En el ámbito político, ante el anuncio hecho por el presidente Luis Abinader de que para que el país cuente con una seguridad digna, se necesitan al menos 32 mil agentes policiales patrullando en las calles. Legisladores afirman este martes que la inseguridad se le escapó de las manos. Erasme Mateo nos amplía. Para el senador del Partido de la Liberación Dominicana, Dionis Sánchez, el tema de la seguridad ciudadana le quedó grande al primer mandatario. Un hogar que tiene de niños e hijos adolescentes ya está enfermo porque su hijo no ha llegado. Eso es lo que vamos a reelegir. Entonces, esa inseguridad ciudadana que el presidente ha tratado de dar a entender que ha bajado, los ciudadanos no sentimos eso, no vemos eso. Es lo contrario, se ha multiplicado. Sin embargo, para otros, la violencia que vive el país no es algo nuevo y aseguran que el gobierno sigue haciendo sus esfuerzos para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Tenemos 50 años con ese problema y ahora que estamos combatiendo de manera responsable. Un presidente se está exponiendo, yendo toda la semana a consultar con todos los organismos investigativos, desde fiscales, policías y militares. Nosotros creemos que el presidente está esforzado en mejorar las condiciones de vida de los policías y los guardias, que son los instrumentos de seguridad que tiene el Estado Dominicano. Y si eso se logra como él lo está planteando y como lo está haciendo, eso va a mejorar la seguridad nacional. El presidente Luis Abinader precisó este lunes que con los 32 mil agentes se podrá lograr mayor seguridad para el 2026 si la reforma policial continúa el curso que proyectan. Esmirna Mateo, Noticias, Su Mundo. Y el senador por el Partido Revolucionario Dominicano, Iván Silva, pidió al presidente Luis Abinader explicar a la población la supuesta adquisición de la compañía César Iglesias con los fondos de pensiones de los trabajadores. Nos llama mucho la atención también, señores, que el candidato a senador, el candidato a senador del gobierno actual en la provincia de San Pedro de Macorís es familia de esta empresa. Y queremos preguntarle al presidente de la República que si esta acción anormal, financiera anormal, fue para él pagar ese favor que se le hizo en la campaña pasada de este familiar, de esta empresa. Según Iván Silva, las entidades llamadas a monitorear las operaciones de las instituciones estatales no cumplen con su rol. Cambiamos de tema y en el marco de la celebración de la cumbre organizada por la Junta Central Electoral con los partidos políticos para debatir el marco regulatorio durante el periodo de pre-campaña, escenario aprovechado por los representantes de partidos opositores para lanzar duras críticas al gobierno, en las que aseguraron que el oficialismo no se apega a lo que ordena la ley electoral. Tenemos a Martín Severino en vivo con más detalles. Adelante Martín. Gracias, muy buenas tardes. Y en esta primera reunión, el órgano electoral planea que todo quede claro con lo relacionado a lo que está permitido en el periodo de pre-campaña. El presidente del PRM, quien representó al oficialismo en la cumbre, salió en defensa de su partido asegurando que ellos no han celebrado actividades proselitistas ni celebrado primarias como lo han hecho otros partidos. Hasta aquí hay partidos que tienen un año que eligieron su candidato presidencial por primarias y que tienen un año celebrando caravanas. Nosotros no hemos celebrado una, ni hemos hecho un acto en espacios que no sean techados o cerrados. Desde el PLD y Fuerza del Pueblo se entiende que para cuando quede aperturada la campaña, el gasto del oficialismo será aún mayor y que lo pronunciado por José Ignacio Paliz es totalmente falso. Siempre dijimos que el PLD no va a dejar las calles. Porque tampoco somos ni tontos ni sonsos. El tema es que están utilizando todos los recursos del Estado. Toda la propaganda y el desbroche de propaganda oficial, de los candidatos oficiales, está montado en el presupuesto del Estado Dominicano. De su lado, la representación del Partido Revolucionario Dominicano dijo que lo que hoy ejecuta el PRM es lo que justamente criticaba cuando se encontraba en la oposición. Ante las críticas hechas de que funcionarios públicos están trabajando de manera activa sus candidaturas y en apoyo a otros candidatos, el presidente del PRM aseguró que llegado el momento estos tomarán distanciamiento de sus puestos y que la solución a todas estas quejas opositoras es el cumplimiento de la ley. Los partidos de oposición declararon que si el gobierno no cumple a cabalidad tal y lo que dice la ley y lo que recomienda la Junta, ellos continuarán con sus actividades proseletistas. Esto es todo lo que tengo hasta el momento desde la Junta Central Electoral y ahora vuelvo contigo. A los estudios. Muchas gracias Martín. Y en otro orden, la empresa distribuidora de electricidad del Este restableció el servicio en diversas áreas de Santo Domingo Norte, donde anoche se incendió una subestación móvil del Sistema Energético Nacional. La empresa explicó que desde las 7 de esta mañana de este martes, el circuito número 2 de la subestación BNV quedó en servicio y que el número 1 fue parcialmente restablecido. El de este indicó que las zonas del Condado y Colinas del Viento aún están afectadas por esta eventualidad. Recordó que el incendio se registró a altas horas de la noche del lunes, por lo que dieron la voz de alerta a las autoridades. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte acudieron al lugar para sofocarlo. Cambiamos de tema y el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de la Rosa, aseguró que las actuales autoridades gubernamentales realizan ingentes esfuerzos en el combate a la corrupción. Azmin Díaz tiene los detalles. Los constantes casos de supuesta corrupción administrativa que son presentados ante la justicia por parte del Ministerio Público es para Julio César de la Rosa, presidente de Adoco, una muestra de que las autoridades de manera efectiva priorizan la lucha contra la corrupción. El esfuerzo que debemos hacer tanto gobierno como sociedad civil es procurar llevar programas para reducir los efectos de la corrupción y por eso el Estado elabora las leyes, los ciudadanos estamos en la obligación de vigilar, de observar que estas leyes se cumplan. Sin embargo, el presidente de Adoco considera que la falta de régimen de consecuencias, los esfuerzos que hacen las autoridades en su lucha contra la corrupción crean una percepción de que el país no está combatiendo la corrupción como amerita. Los esfuerzos se están haciendo, ahora el resultado a veces no es el resultado esperado, sobre todo por un régimen, por la ausencia de un régimen de consecuencias efectivo, porque vemos como los casos de corrupción que se llevan a la justicia a veces se diluyen y terminan siendo absueltos los imputados. Las declaraciones del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción se produjeron previo la firma del acuerdo con el Instituto de Formación Técnico y Profesional Infotep en su sede corporativa. Jazmín Díaz, Noticias del Mundo. Y en otra información, un camión cargado de arena se volcó la mañana de este martes en el elevado de la autopista 30 de mayo próximo al peaje de la carretera Sánchez. El hecho ha trastornado el tránsito de la zona, provocando un gran taponamiento. En el lugar están agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte y personal de seguridad vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Especialistas de la conducta consideran como prudente que se destine mayor presupuesto para la salud mental y que pase a ser atendido en los niveles de atención primaria, para de este modo evitar que se continúen produciendo sucesos lamentables, producto de los niveles de estrés a los que son sometidos los ciudadanos, en especial los que visitan oficinas de las distintas distribuidoras de electricidad. Martín Severino nos cuenta más. Expertos aseguran que estas acciones han sido tomadas por los ciudadanos debido a los niveles de estrés a los que han sido expuestos y a las posiciones en las que han sido colocados por los malos tratos que reciben en las oficinas de las sedes. Esos factores sociales, políticos y psicológicos se mezclan para crear condiciones en las que personas tienen esos momentos de explosión. Pero además no hay o no ha habido nunca en este país estudios para determinar cuántas personas han tenido antecedentes de problemas psicológicos y psiquiátricos y cuáles medidas se pueden tomar. El dominicano se está acostumbrando en un aprendizaje cerebral, emocional, social, que cuando tengo una diferencia, un conflicto en la cotidianidad, lo resuelvo de forma violenta. Tanto Zapata como Gómez entienden que hay factores externos que llevan a las personas a actuar de manera violenta ya que ven esta como última opción. Es el del abuso, de la acechanza, de la premeditación, o sea, factores legales y jurídicos que deberían llevarse a los tribunales, a las edes. Por ejemplo, se han inventado un acápice que no existe, no dice retraso, dice pendiente, pendiente de pagos anteriores. Y tú dices, bueno, pero yo tengo toda mi factura. O sea, no, eso es un pendiente para sumar unos millones que no sabemos cuál es su destino y no vamos a especular aquí. Gente que por una palizada, un conflicto con un vecino, también matan. Gente que mata a la pareja y a los hijos por una diferencia con la pareja. Es decir, estamos viviendo que toda la semana entre 4 y 5 hechos violentos en República Dominicana que pudieron ser evitables. Mientras tanto, las quejas de parte de usuarios son pan de cada día en las distintas oficinas de las sedes, los cuales se quejan de los pésimos servicios. Porque yo dejé un día para apagar la luz, de una vez reconexión, tuve que pagar 300 y algo. Me llegó una cosa que yo nomás tengo, dos bombillos, una nevera, un televisor y dos abanicos. Ahí se me fueron mil y pico de la luz. Me están abusando con nosotros, con la jodida luz del diablo. Yo con un solo bombillo, me ya está llegando la luz, muchas veces hasta el 1500, 1700 y eso. Y cuando voy a Protección al Consumidor, allá en el megacentro, lo que dicen es, te vamos a mandar un técnico por allá para que te chequee. Y eso, muchas veces llega y otras veces no llega. No hay un, ¿cómo se llama? Una supervisión. Deberían de, y los que supervisan, entonces los que hacen que se venden. ¿Me entienden? O sea, por dos pesos se venden. Pero en mi caso, básicamente, cuando van los técnicos, ellos van y arreglan la luz, pero no van y supervisan. Porque vi ahí, un señor se presentó allá y yo le preguntaba que por qué la luz me llega tan cara. Cuando ya no estoy trabajando, que es una gomera, tengo el compuesto parado y todo. Entonces me decía, no sé, voy a ver qué suerte tengo ahora. Criticaron el hecho de que en el país nunca las autoridades se hayan preocupado por conocer las estadísticas y niveles de trastornos existentes en la sociedad, así como tampoco el hecho de que exista un centro donde estas personas sean tratados. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Y en otra información, el chocolate dominicano trasciende la frontera y en Bélgica el principal fabricante de chocolates finos del mundo realizará la primera exposición internacional del chocolate. La feria es organizada por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario y el Consulado Dominicano en Amberes, Bélgica, informó Rafael Bueno, encargado de Tecnología Agropecuaria del FEDA y coordinador del proyecto de Cacao Cultura Dominicana y Chocolate. Van a participar con el apoyo del FEDA 15 chocolateras, de las chocolateras artesanales de nuestro país y fabricante de chocolate fino. Lo cual, desde el Fondo Especial para el Desarrollo, se está apoyando el relanzamiento y el fortalecimiento de lo que es el chocolate dominicano. La actividad se efectuará del 10 al 12 de este mes en Amberes, Bélgica, donde participarán más de 15 empresas nacionales que expondrán la calidad de nuestro chocolate para trascender de la exportación de materia prima a ofrecer productos industriales. En otro orden, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y la Alianza Dominicana contra la Corrupción desarrollarán iniciativas de promoción de la ética y la transparencia en la administración pública a través de la formación técnica profesional como parte de un acuerdo firmado entre ambas instituciones. El convenio, suscrito por el director general del Infotep, Rafael Santos Padilla, y por el presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, abarcará un plan de asesoría y asistencia técnica y el diseño y actualización de programas de formación orientados a la ética, transparencia e integridad en la administración pública. También la difusión del conocimiento general sobre el contenido de la Constitución Dominicana, sensibilización de las normativas vinculadas a la administración pública y formalización y actualización del personal docente de ambas partes. Hacemos una breve pausa y retornamos enseguida. Hasta aquí ha llegado la primera emisión de Noticias Su Mundo. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV. Estefani Soto les acompañó. Que tengan un feliz resto del día. ¡Gracias!